Gui de Mupasán Cuento de Navidad El doctor Bonenfantes forzaba su memoria murmurando Un recuerdo de Navidad, un recuerdo de Navidad Y de pronto exclamó Sí, tengo uno Y por cierto, muy extraño Es una historia fantástica Un milagro, sí señoras Un milagro de noche buena Comprendo que admiré oír hablar así a un incrédulo como yo Y es indudable que presencié un milagro Lo he visto, sí Lo que se llama verlo con mis propios ojos Ve que... Si me sorprendió mucho, Beben No, porque sin profesar creencias religiosas Creo que la fe lo puede todo Que la fe levanta montañas Pudiera citar muchos ejemplos Y no lo hago para no indignar a la concurrencia Por no disminuir el efecto de mi extraña historia Confesaré por lo pronto Que si lo que voy a contarles no fue bastante para convertirme Me fue suficiente para emocionarme Procuraré narrar el suceso con la mayor sencillez posible Aparentando la credulidad propia de un campesino Entonces era yo médico rural Y habitaba en plena Normandía En un pueblecillo que se llama Rollville Aquel invierno fue terrible Después de continuas heladas comenzó a nevar a fines de noviembre Amontonábanse al norte densas nubes Y caían blandamente los copos de nieve tenue y blanca En una sola noche se cubrió toda la llanura Las masías, aisladas, parecían dormir en sus corralones cuadrados como en un lecho Entre sábanas de ligera y tenaz espuma Y los árboles gigantescos del fondo También revestidos Parecían cortinajes blancos Ningún ruido turbaba la campiña inmóvil Solamente los cuervos avantadas describían largos festones en el cielo Buscando la subsistencia sin encontrarla Lanzándose todos a la vez sobre los campos lívidos y picoteando la nieve Solo se oía el roce tenue y vago Al caer los copos de nieve Nebó continuamente durante ocho días Luego, de pronto, aclaró La tierra se cubría con una capa blanca de cinco pies de grueso Y durante cerca de un mes El cielo estuvo de día claro como un cristal azul Y por la noche, tan estrellado como si lo cubriera una escarcha luminosa Pelaba de tal modo que la sábana de nieve compacta y fría Parecía un espejo La llanura, los cercados, las hileras de olmos Todo parecía muerto de frío Ni hombres ni animales asomaban Solamente las chimeneas de las chozas en camisa Daban indicios de la vida interior Con las delgadas columnas de humo que se remontaban en el aire glacial De cuando en cuando se oían crujir los árboles Como si el hielo hiciera más quebradizas las ramas Y a veces desgajabase una cayendo como un brazo cortado a hacer zen Las viviendas campesinas parecían mucho más alejadas unas de otras Vivíase malamente Cada uno en su encierro Solo yo salía para visitar a mis pacientes más próximos Y expuesto a morir enterrado en la nieve de una hondonada Comprendí al punto Que un pánico terrible se cernía sobre la comarca Semejante azote parecía sobrenatural Algunos creyeron oír de noche silbidos agudos Voces pasajeras Aquellas voces y aquellos silbidos Los daban sin duda las aves migratorias Que viajaban al anochecer Y que huían sin cesar hacia el sur Pero es imposible que razonen gentes desesperadas El espanto invadía las conciencias Y se aguardaban sucesos extraordinarios La fragua de Batinel hallábase a un extremo del caserío de Epiben Junto a la carretera intransitada y desaparecida Como carecían de pan El herrero decidió ir a buscarlo Entretúvose algunas horas hablando con los vecinos De las seis casas que formaban el núcleo principal del caserío Recogió el pan, varias noticias, algo de temor esparcido por la comarca Y se puso en camino antes de que anocheciera De pronto, bordeando un seto, creyó ver Un huevo sobre la nieve Un huevo muy blanco Inclinóse para cerciorarse No cabía duda, era un huevo ¿Cómo se hallaba en tan apartado lugar? ¿Qué gallina salió de su corral para ponerlo allí? El herrero, absorto, no se explicaba Pero cogió el huevo para llevárselo a su mujer Toma, este huevo que encontré en el camino La mujer bajó la cabeza recelosa Un huevo en el camino con el tiempo que hace ¿No te has emborrachado? No, mujer, no Te aseguro que no he bebido Y el huevo estaba junto a un seto Caliente aún, ahí lo tienes Me lo metí en el pecho para que no se enfriase Cómetelo esta noche Lo echaron en la cazuela donde se hacía la sopa Y el herrero comenzó a referir lo que se decía en la comarca La mujer escuchaba palideciendo Es cierto, yo también oí silbidos la pasada noche Y entraban por la chimenea Sentáronse y tomaron la sopa Luego, mientras el marido untaba un pedazo de pan con manteca La mujer cogió el huevo examinándolo con desconfianza ¿Y si tuviese algún maleficio? ¿Qué maleficio puede tener? Toma, si yo lo supiera Vaya, cómetelo y no digas bestialidades La mujer abrió el huevo Era como todos Y se dispuso a tomárselo con prevención Cogiéndolo, dejándolo, volviendo a cogerlo El hombre decía ¿Qué haces? ¿No te gusta? ¿No es bueno? Ella, sin responder, acabó de tragárselo Y de pronto miró en su marido los ojos feroces inquietos Levantó los brazos y convulsa de pies a cabeza Cayó al suelo, retorciéndose Dando gritos horribles Toda la noche tuvo convulsiones violentas Y un temblor espantoso la sacudía La transformaba El herrero, falto de fuerza para contenerla Tuvo que atarla Y la mujer, sin reposo Vociferaba ¡Se me ha metido en el cuerpo! ¡Se me ha metido en el cuerpo! Por la mañana me avisaron Apliqué todos los calmantes conocidos Ninguno me dio resultado ¡Estaba loca! Y con una increíble rapidez A pesar del obstáculo que ofrecían A las comunicaciones las altas nieves heladas La noticia corrió De finca en finca La mujer de la fragua ¡Tiene los diablos en el cuerpo! Acudía a los curiosos de todas partes Pero sin atreverse a entrar en la casa Oían desde fuera los horribles gritos Lanzados por una voz tan potente Que no parecían propios del ser humano Advirtieron al cura Era un viejo incauto Acudió con sobrepelliz Como si se tratara de auxiliar a un moribundo Y pronunció las fórmulas del exorcismo Extendiendo las manos Rociando con el hisopo A la mujer que se retorcía Soltando espumarajos Mal sujeta por cuatro mocetones Los diablos No quisieron salir Y llegaba la noche buena Sin mejorar el tiempo La víspera por la mañana El cura fue a visitarme Deseo Me dijo Que asista la infeliz a la misa del gallo Tal vez nuestro señor Jesucristo la salve A la hora en que nació De una mujer Yo respondí Me parece bien señor cura Es posible que se impresione con la ceremonia Muy a propósito para conmover Y que sin otra medicina pueda salvarse El cura insinuó Usted es un incrédulo doctor Y sin embargo confío mucho en su ayuda ¿Quiere usted encargarse de que la lleven a la iglesia? Prometí hacer para servirle Cuanto estuviese a mi alcance De noche comenzó a repicar la campana Lanzando sus quejumbrosas vibraciones A través de la sombría llanura Sobre la superficie tersa y blanca De la nieve Bultos negros llegaban agrupados lentamente Sumisos a la voz de bronce del campanario La luna llena iluminaba Con su tibia claridad todo el horizonte Haciendo más notoria la pálida desolación de los campos Fui a la fragua con cuatro mocetones robustos La endemoniada seguía rugiendo y aullando Sujeta con sogas a la cama La vistieron venciendo con dificultad su resistencia Y la llevaron A pesar de hallarse ya la iglesia llena de gente Y encendidas todas las luces Hacía frío Los cantores aturdían con sus voces monótonas Roncaba el serpentón La campanilla del monaguillo advertía con su agudo tintineo A los devotos los cambios de postura Detuve a la mujer Y a sus cuatro portadores en la cocina de la casa parroquial Aguardando el instante oportuno Juzgué que éste sería el que sigue a la comunión Todos los campesinos Hombres y mujeres Habían comulgado Pidiendo a Dios que los perdonase Un silencio profundo invadía la iglesia Mientras el cura terminaba el misterio divino Obedeciéndome Los cuatro mozos abrieron la puerta Y acercaronse a la endemoniada Cuando ella vio a los fieles de rodillas Las luces y el tabernáculo resplandeciente Hizo esfuerzos tan vigorosos para soltarse Que a duras penas conseguimos retenerla Sus agudos clamores Trocaron de pronto en dolorosa inquietud La tranquilidad y el recogimiento de la muchedumbre ¡Algunos huyeron! Crispada, retorcida Con las facciones descompuestas Y los ojos encendidos Apenas parecía una mujer La llevaron a las gradas del presbiterio Sosteniéndola fuertemente Agazapada Cuando el cura la vio allí y sujeta Se acercó cogiendo la custodia Entre cuyas irradiaciones de oro Aparecía una hostia blanca Y alzando por encima de su cabeza La sagrada forma La presentó con toda solemnidad A la vista de la endemoniada La mujer seguía vociferando y aullando Con los ojos fijos en aquel objeto brillante Y el cura estaba inquieto Inmóvil Hasta el punto de parecer una estatua La mujer mostrábase temerosa Fascinada Contemplando fijamente la custodia Presa de terribles angustias Vociferaba todavía Pero sus voces eran menos desgarradoras Aquello duró bastante Hubiérase dicho que su voluntad Era impotente para separar la vista de la hostia Gemía, sollozaba Su cuerpo abatido perdía la rigidez Recobraba su blandura La muchedumbre se había Posternado con la frente en el suelo Y la endemoniada Parpadeando como si no pudiera resistir La presencia de Dios Ni sustraerse a contemplarlo Callaba Luego advertí Que se habían cerrado sus ojos Definitivamente Dormía el sueño del sonámbulo Hipnotizada No, no Vencida por la contemplación De las fulgurantes Y radiaciones de la custodia de oro Humillada por Cristo Nuestro Señor Triunfante Se la llevaron inerte Y el cura Volvió al altar La muchedumbre Desconcertada Entonó un tedeu Y la mujer del herrero Durmió 48 horas seguidas Al despertar No conservaba Ni la más insignificante memoria De la posesión Ni del exorcismo Ahí tienen Señoras El milagro que yo presencié Hubo un corto silencio Y luego añadió No pude negarme A dar mi testimonio Por escrito No pude negarme No pude negarme No pude negarme Ni del exorcismo 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 Gracias.